hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy con la lección número 38 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy les voy a enseñar un truco que también sirve para la versión de word 2016 y powerpoint que es recuperar un documento que no he guardado bien si yo voy a excel aquí tengo yo un documento que he hecho muy simple pero bueno pues puede ser puede estar lleno totalmente y me voy a salir sin guardar le doy a la equis y le digo que no que no quiero guardar entonces claro esto ahora yo en principio no lo podría recuperar pero si vuelvo a abrir excel verán cómo vamos a tener una opción para ello bien entonces ahora ahí me está abriendo y me voy a ir aquí a la izquierda vamos a poner esto más grande donde pone abrir otros elementos le doy ahí y aquí me sale una opción que pone recuperar libros no guardados le voy a pinchar ahí y ahora como ven ahí me sale uno pone libro un sabes tal bien lo voy a abrir y como ven ahí ya lo tengo me pone archivo no guardado recuperado este es un archivo recuperado que se almacena temporalmente en el equipo entonces ahora simplemente lo guardaría continuaría trabajando con él y ya lo tendría y como les he dicho también me sirve en word y también me sirve en powerpoint muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy cortito pero como ven muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana a todos muy bien